Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinumi y hoy os traigo la review, curiosidades y demás del episodio 1068 de One Piece del anime. Ya sabéis que soy lector del manga pero que no hablo de spoilers, solo vamos a hablar de las cosas que han pasado en este episodio del anime. Como siempre espero que disfrutéis del vídeo, dejad un buen like si os gusta, suscribiros si aún no estáis suscritos y aún así veis mis vídeos, que sois muchos, me ayudaríais un montón suscribiéndoos. Y nada, vamos a comentar este episodio 1068, el cual no deja de ser importante porque ya sabemos que poco a poco se está acercando el final del arco, es decir, Wano no puede durar mucho más, solo queda la peli entre Luffy y Kaido, todas las demás se han resuelto y la lógica invita a pensar que no puede quedar mucho de arco, así que este es un episodio un poquito de transición yo creo, porque ya han pasado cosas muy interesantes y poco a poco va a ir acabando todo, es inevitable, en este episodio no han pasado demasiadas cosas, vamos a comentarlo, pero evidentemente sin hacer spoiler hay que pensar que no queda mucho arco, no puede quedar muchísimo arco, ¿vale? Y llevamos con Wano muchísimos años y con nombres de estos de los que luego ni me acuerdo, no te digo ya. Y por cierto nakamas, quedaros hasta el final del vídeo porque hoy arrancamos con una nueva mecánica para estas reviews que os va a encantar, así que quedaros hasta el final del vídeo, hasta después del resumen del episodio y luego os cuento. Así que vamos con el primer punto que es un poco extraño porque se han ido entrelazando pues como 3 o 4 tramas, pero todo el rato, así que no sé si enfocarlo en una forma que hable todo de un mismo personaje, luego pasamos a otro y luego tal, más que cronológicamente como siempre hago, porque la verdad es que era todo el rato, cada minuto, una escena, saltando de personaje a personaje, pero bueno. Pero bueno, punto número 1, por ejemplo, Izo y el CP0. Ya sabíamos de hace un tiempo que se habían encontrado estos personajes, tanto los dos agentes del CP0, principales que se les ve todo el rato, los cuales salieron de la sala esa en la que estaban jugando al ajedrez raro diciendo cuántos aliados de Kaido, de los Mugiwara, Samurai y eso había. A DC quedó solo un agente del CP0 y estos dos estaban pues por ahí peleando con Drake, con Scratchman Apu y todo eso, pero bueno, se encontraron con Izo hace unos cuantos episodios, el episodio continuaba con esta trama, se han encontrado, los del CP0 le dijeron a Izo que pese a que fuera pirata de Barba Blanca hace muchos años y fuera un pirata relevante, que pasaban de él que no les interesaba, cuando estaba Izo medio muerto y lo podían rematar dijeron que no, que pasaban de él, que su interés eran los Mugiwara. Me pareció un poco tonto la verdad, ya lo dije cuando hice la review de ese episodio, o sea, tienes ahí a Izo, es un pirata, tú eres del gobierno mundial, o sea, ¿por qué no? Aún así, era como que le iban a salvar la vida al personaje y que pasaban de él, pero no, Izo comenzaba una pelea, después de tener un medio flashback, pensando en su hermana, su hermana luego también salía en el episodio pensando en Izo, en cuando se unieron a Oden, cuando eran unos niños y todo eso, lo mal que lo pasaron de jóvenes, y bueno, el flashback la verdad que está bonito, pero esto llevaba ni más ni menos a que Izo quisiese seguir peleando, porque dice, claro, como me ha encontrado Mugiwara, pues él tiene que defenderlos, así que acabaría peleando con el CP0, con los dos, con su estilo de pelea, ya sabéis que son las pistolas, con el hack y todo eso, acabaría peleando con los dos, Maha, que es el esbirreo este más grande del CP0, acabaría llevándose un disparo y parece que muriendo, por lo que dice el otro compañero, no reacciona ni nada, y también veríamos como Izo, de alguna forma se queda tirado en el suelo después de recibir varios ataques, y después de disparar a Maha, y tampoco se mueve. Por los flashbacks que se han visto y tal, parece que Izo aquí ha muerto, sabemos como es One Piece, que no suele morir mucha gente y tal, pero por lo visto, le han dado importancia a Izo al personaje, con flashback de su pasado, con la relación con el hermano, salvándole la vida y todo eso hace poco y tal, así que bueno, esto invita a pensar que Izo ha muerto y el agente del CP0, Maha, también, y que queda solo vivo el agente principal del CP0. O sea, han pasado de estar ahí los tres, cruzarse como si nada, a que mueran dos de ellos. Ya que hablamos del CP0, venga, punto número dos, solamente hablando del CP0 y de las órdenes que el Gorosei les ha dado, esto ya se pone más picante, ¿vale? Cuando muere Maha, el que queda del CP0 en la sala esa del ajedrez o lo que sea ese, llama al agente este principal, que no tiene nombre, no sé cómo llamarle, al agente del CP0. Y le llama y le dice que han recibido órdenes directas del Gorosei, que están preocupados o que temen que algo pueda pasar, y esta agente del CP0 principal, el prota, tiene una orden y es acabar con Luffy. Le dicen incluso que si interpongan la pelea contra Kaido, que tiene que hacer lo que sea, pero que Luffy tiene que perder esa pelea, o que tiene que eliminarle él, o lo que sea, pero que Luffy tiene que ser eliminado. De hecho, hice una frase un poco rara así, por lo que he visto yo en Crunchyroll, así incluso de, aunque esté peleando con el mejor del mundo, algo así hablando de Luffy, ¿sabes? Aunque Luffy está peleando con el más fuerte de todos o el mejor del mundo, refiriendo a Kaido, tienes que acabar con él. Lo cual me ha hecho bastante gracia, pero bueno, está bien. Y con esto finalizaríamos lo del CP0 y tal. El Gorosei directamente ya se ha cansado de Luffy, porque ahora, cuando durante todo el arco, durante, vamos, todo el arco no, durante toda la serie, Luffy siempre ha sido una amenaza, sabían que tiene el AD en su nombre, ha hecho mil cosas, ha acabado con Shichibukais, ha atacado las sedes de gobierno mundial, las tres de hecho, Marineford, Impel Down, Ennis Luby... Por cierto, estos son logros que tiene Luffy en su carrera y si queréis repasar todos sus logros, tengo un vídeo que está cogiendo bastante visitas, lo que quiere decir que os ha gustado, lo dejaré por aquí en la tarjeta. Más de 30 logros conseguidos por Luffy como pirata, os invito a verlo porque está muy interesante el vídeo y repasamos toda la historia de One Piece y todo lo que Luffy ha conseguido. En fin, porque el Gorosei está interesado en acabar con Luffy ahora, si han tenido todo el tiempo del mundo, si le conocen desde hace ya más de dos años y siempre ha tenido recompensas, la AD en su nombre y todo eso, pues hay que empezar a atar cabos porque esto se pone ya misterioso. Siguiente punto, algo también muy misterioso y también muy interesante y es que Zunisa estaba hablando con Momo y Momonosuke a su vez estaba hablando con Yamato, ya lo sabéis, Zunisa le dice a Momo directamente que está esperando a que le dé una orden, que está esperando a que le dé una orden con esa voz de todas las cosas que sabe escuchar, al igual que Luffy, al igual que Oden y Roger sabían hacerlo, esto ya lo vimos durante el flashback de Roger y todo eso, bueno, el flashback de Roger no, era el flashback de Oden que duró bastantes episodios, ya vimos que tanto Oden y Roger tienen ese paralelismo con Luffy y Momonosuke, pueden escuchar la voz de todas las cosas, les pasó también en la isla de Yorin y bueno, esto está muy interesante. Zunisa dice que viene a Wano para pelear del lado de Momo, que está esperando sus órdenes y Yamato comienza a hablar con Momo y Momo dice algo muy misterioso y también muy importante y es algo así como que Oden dijo que Momonosuke traería el nuevo amanecer. Momonosuke es consciente de esto, creo que él es yo también, al igual que Yamato, el diario de Oden es importante, Cuaderno de Bitácora con todas sus aventuras hasta llegar a Laftel, dice que él es el nuevo elegido para la profecía de algo, como que tiene que llevar el nuevo amanecer a los demás y que Momo precisamente no puede morir. Esto es un poco la conversación que tuvieron Yamato y Momo, ¿vale? Además confirman algo importante y es que Oden arrancó la última página, es decir, no han leído ni Yamato ni Momonosuke ni nadie, nadie ha leído, presuntamente vamos, es lo que yo entiendo, lo que es el One Piece ni lo que se encontraron en Laftel. Solamente saben que les hizo reír y todo eso, la escena mítica ya lo sabéis, pero ni Yamato ni Momonosuke son conscientes de lo que es el One Piece. Eso a mí me parece muy importante porque yo siempre he dicho que Yamato tiene que ser muy Iwara y una de las razones que yo siempre he dicho es que yo quería que Yamato llegase a Laftel al igual que Oden que era su ídolo. Además, Yamato se uniría a la banda sin conocer lo que es el One Piece, lo cual es perfecto. No tiene ninguna referencia más allá de que se rieron y todo eso. El caso es que Momo dice que no puede morir y todo esto también está muy misterioso y muy interesante. Vamos también con otro popurrí de cosas porque vemos a Franky salvando la vida de Zoro, es decir, bueno, ya sabíamos todos que Zoro no iba a morir de repente después de derrotar a King y todo eso. ¿Está hecho pelota? Pues sí está hecho pelota a Zoro, lo confirmamos, pero no está muerto. Franky la acaba salvando, también vemos como Nekoma Musi y Carrot creo que se llama, la furra que se parece a Nami. Se acaba retirando de ahí porque se va cayendo escombros por todas partes de Onigashima. También vemos a Usopp que ha salvado la vida de Kiku y Kinemon, ya lo vimos hace tiempo, con Hamlet. La jirafa está antropomórfica rara. Y vemos también a Kiku recordando a Izo y todo eso, el flashback que he comentado antes. Lo que nos lleva al punto número 5, que sería Marco, que se reúne y tiene una conversación con Nami diciendo Uff, estoy cansado de ayudar a todo el mundo. Pues será fuera de cámara, hijo mío, porque llevaba sin salir en One Piece, pues yo que sé, 30 episodios. Y sin ayudar tampoco demasiado, aparte de pelar un poco con King y Queen, la verdad. Vemos como las tripulaciones de Keith y Lo están celebrando porque sus capitanes han vencido a un maldito Yonko, han vencido a Big Mom, por lo tanto están celebrando, mientras que sus capitanes dicen que mira, que imposible, que no pueden más, que como a Baje Kaido de ahí arriba, mientras Kanes, Combros y todo eso, lo que quería decir que Luffy ha perdido, que como a Baje Kaido no se van a poder ni mover. O sea, que están completamente fundidos, que no se pueden mover, y como a Baje Kaido ya están muertos, seguro, porque no van a poder ni defenderse. No se van ni a levantar a recibirle. También vemos como Nami se pone celosa, o bueno, se enfada con Zeus, porque el otro dice algo de Big Mom, como llorando por ella y tal, cuando la ha tratado súper mal, pero bueno, era su creadora, ¿no? Big Mom, y tiene parte de su alma, de hecho. O sea, si Big Mom muriese, ¿qué pasaría con Zeus? Porque tiene parte del alma de Big Mom. Va a ser un poco como Orochimaru, podría salir de ahí, ella o no sé, me estoy inventando aquí cosas raras. En caso de que haya muerto Big Mom, claro. En el caso de que Nami se enfada con Zeus. Punto número 6, el cual me dio más pereza de todo el episodio, Nakamas. No quiero tampoco tirarle mucho hate, ni tirarme mucho tiempo con esto, pero bueno. Orochi Komurasaki, ya sabéis que siempre ha servido para rellenar todos los episodios, mientras Orochi la mira fijamente. Hay un plano de un minuto de ella tocando el banjo ese, y bueno. Orochi quiere que Komurasaki se quite la máscara para confirmar que es ella y no es un fantasma, porque de repente le da miedo. Le caen unos pedreros gigantes a Orochi que deberían matarle, pero este personaje en teoría es más fuerte que un humano normal, no sé, y gigante y cabezón. Komurasaki aprovecha para clavarle algo, y luego confirma que le ha clavado un clavo gigante con Kairoseki para que no se pueda transformar. Y también le revela que ella es la hija de Oden, que la misma canción que Orochi le gusta escuchar es la que le gustaba a su padre, a Oden. Y claro, con esto revela que Oden es su padre y que Komurasaki es en realidad y Yori y todo eso, y que vamos, que Orochi va a sufrir. Y punto número 7, 8, si no me equivoco, ya llevo un lío que flipas. Luffy vs Kaido, una vez más. No sé cuántos rounds llevan entre episodios y episodios, llevamos ya muchísimos episodios con Wano, pero bueno, Nakamas es lo que hay. Ya sabemos que dentro de poco va a llegar el clímax, o sea, no puede quedar muchísimo más de arco, ya queda la pelea final presuntamente. Así que bueno, Luffy y Kaido. Al comienzo de la pelea y tal, Kaido le da mucha importancia a que se da cuenta de que Big Mom, pues, ha muerto o ha sido derrotada. Llora bastante, como si de verdad hubiese muerto Big Mom. Así que con esto creo que podíamos medio confirmarlo. Tiene un corto flashback Kaido de cuando se conoció con Big Mom, en los piratas Rocks y todo eso, que Big Mom le dijo que le cuidaría, algo así. Que se vio bastante bonito, la verdad, se vieron como piratas de verdad. Tanto Kaido y Big Mom se vieron como piratas de estos, pues, normales, como Loh, como Luffy, como gente que tiene pensamientos, que se relaciona, que eran amigos, que iban a vivir aventuras. Big Mom decía que iba a ser la reina de todos los mares. No sé, me daba la sensación de que se veían con ambición y como piratas normales. No como lo que han acabado siendo, que han sido emperadores, haciendo sufrir a muchísima gente, teniendo a gente asustada y todo eso, ya sabéis, en sus territorios. Kaido durante años haciendo sufrir a la gente de Wano, Big Mom, que a la mínima que no le daban comida, se cargaba sus esbirros porque sí, ya sabéis, un poco de todo. Pero bueno, en ese flashback, en esa pequeña conversación de Kaido y Big Mom, dan sensaciones de ser unos piratas de verdad, que tenían ambiciones y que tenían toda la vida por delante. Y tras pasar los años han cambiado mucho y ahora se han encontrado con otros piratas con mucha más ambición, mucha más voluntad y que están aquí para derrotarlos. Tal y como digo, Kaido es súper triste por lo que ha pasado con Big Mom. Creo que podemos confirmar que entonces Big Mom ha muerto, porque si Kaido ya no la siente por ahí cerca o siente que la han derrotado y se pone a llorar, que podría llorar también por una derrota, en plan de mira, nos estamos haciendo mayores, tal, pero podríamos confirmar casi que Big Mom ha muerto. Más ahora incluso que cuando la vimos caer en un volcán en erupción, porque sabemos que eso le da igual a ella. Vemos a Luffy transformarse en Snake Man, dice que esta va a ser su última cuarta marcha, que no se va a guardar nada, que va a gastar todo lo que tenga energía en pegarle a Kaido, en destrozarle ya con esta última cuarta marcha que se está transformando para ya derrotarle una vez por todas y que la gente de Wano deje de sufrir. Esta es la típica frase que dice Luffy cuando va a acabar con un villano ya por fin, vemos cómo hace una hidra de goma, con la cuarta marcha, con el Snake Man, súper serio, golpeando a Kaido por todas partes y tal y como dice, gastando todo lo que le queda de energía para derrotar a Kaido de una vez por todas. A lo mejor lo interpreto yo así, lo de que esta es mi última cuarta marcha, como que Luffy está muy cansado o como que esta ya es la definitiva, que con esta cuarta marcha Snake Man se lo va a cargar sí o sí. Yo en el manga lo entendí así, vamos, como de que esta es la última vez que me transformo para poder derrotarte porque no tengo más. Esta vez es la definitiva y eso mola bastante, la verdad, ese poder de convicción de Luffy y ese tesón, esa voluntad. Mola mucho, como siempre. Y hasta aquí llegaría el episodio, vamos con el resumen final del episodio después de todos estos puntos resumiendo. Quiero que os quedéis hasta el final del vídeo y me dejéis en comentarios qué nota le pondríais al escuchar la nota que le pongo yo ahora. Y como resumen final, vale, lo del CP0 hizo ha estado bastante bien, yo que sé, parece que hizo a muerto, lo cual me parece importante porque es un personaje que yo que sé, que molaba, era interesante, simpático, tenía la historia con su hermana, de los vainas rojas también y todo eso, así que bueno, si ha muerto me daría algo de pena porque es un personaje que molaba y caía bien. Lo del CP0 con la llama del Gorosei, muy interesante, muy misterioso, te dejan, si solo ves el anime sobre todo, pues te dejan ahí pensando y teorizando, al igual que también la conversación entre Momonosuke y Zunisa. Más tarde, lo que he ido comentando poco a poco, el popurri este de cosas, pues tampoco, no sé, no tiene mucha importancia. Que vale, has visto durante una escena de 10 segundos que han salvado a Zoro a la vida, pero no es importante, aunque estés salvando la vida a Zoro, porque sabías que en algún momento iba a pasar, sea Franky o sea un kaniche. Y es así, sabes que Zoro no va a morir. En cuanto al final del episodio de Luffy y Kaido, pues ha estado bastante bien, porque, bueno, no puedo decir mucho, simplemente me gustan las frases que ha dicho Luffy, me gusta como Kaido ha llorado por Big Mom, ha recordado viejos tiempos, y esa voluntad que parecía que tenían como si fueran piratas los que vemos actualmente. Como si fueran protagonistas, y no unos simples villanos de venga, Luffy se pega con, ¿quién toca? Big Mom, y luego toca Kaido. Porque siempre he dicho que sobre todo Kaido me parece un personaje al que le ha faltado mucha personalidad para ser todavía mejor villano en One Piece. Y mira que no me parece malo, ya sabéis dónde le coloqué en el top de villanos, que también lo tenéis por aquí arriba si queréis verlo, pero aún así me parece que Kaido ha quedado como un personaje bastante plano cuando podrían haberle dado mucho más. Sobre todo con la importancia que tendría derrotar a un personaje como Kaido, que es un maldito Yonko, y si Luffy lo consigue, pues lo convierte en un villano importantísimo para la trama. Así que me gusta muchísimo que tenga algo de profundidad el personaje, recordando a Big Mom, llorando, enfadándose, y recordando viejos tiempos con esa pirata que también tenía ambición hace muchos años. Así que por último, sensaciones del episodio. No me ha aburrido, no me ha aburrido el episodio evidentemente, pero tampoco me ha parecido genial, tampoco es una locura. Creo que lo voy a dejar en un 6,5 de nota, creo que tiene cosas bonitas, interesantes, como la de Big Mom y Kaido, y misteriosas, que en mi caso no me sorprenden tanto porque soy lector del manga, pero bueno, creo que un 6,5 de nota está bastante bien y es un episodio aceptable. Recuerda dejarme tú en comentarios qué nota le pondrías al episodio y por qué, si no te parece bien que le pongas un 6,5 y crees que se merece un 8 y has flipado con lo que ha pasado. También yo siempre pongo nota, pero tened en cuenta que por mucho que yo ame One Piece, porque lo amo, yo ya sé lo que pasa a leer el manga también, cuando yo antes solo veía el anime y por eso no me gusta hacer los spoilers. Al final yo cambié y también me puse a leer el manga y me puse al día con el manga, pero bueno, entended que claro, mi nota pues siempre va a ser un poquito más baja yo creo por culpa de saber lo que pasa por el manga. Creo yo, vamos, no lo sé. Aún así, me parece que el episodio es de 6,5 y espero que me dejes tu nota en comentarios con una explicación también, si quieres debatir. Como siempre, con respeto. Y la nueva mecánica para estos vídeos, para las reviews, va a ser esta, una idea traída por Watakon3T que dice tienes que leer algunos comentarios del análisis anterior en cada vídeo y me parece genial. Y vamos a hacerlo directamente comentando vuestras opiniones del episodio 1067 del anime. Así que ya sabéis, dejad un montón de comentarios con vuestra opinión porque voy a reaccionar a ellos en la siguiente review del episodio. Vamos primero con el comentario de Watakon3T que dice Si el capítulo duraba 5 minutos te contaban todo lo que pasó. Y tienes razón un poco, ¿no? O sea, vale, es muy importante la que hay de Big Mom y todo eso, pero el episodio se sintió un poco raro, ¿no? Como que lo podrían haber resumido mucho más. Comentario de AndyBC09 que dice Que lo haya podido literalmente replicar el poder de la fruta de corazón se me hizo demasiado y una interrogación. Es verdad que es un poco extraño, pero claro, es que el poder de corazón es el poder de corazón y el de loo es el de loo. No tienen por qué ser iguales, pero te dicen, claro, que como el de loo, pero como el poder de la OPEO pues está tan chetado y puede hacer de todo y dentro de la room puede hacer lo que sea, pues ya te dice el anime que venga, que puede quitar el sonido de la room porque entonces no habría vibraciones, bueno, de la car room. No sé, es bastante extraño, sí, y si te pones a pensarlo, bueno, cuanto más lo piensas, peores. Así que mejor no darle muchas vueltas. Comentario en el yug98 que dice, creo que el bicho de fuego que creó Kanjuro desaparece porque lo que tenía que hacer él era llegar al sótano y hacerlo explotar. Al mismo de explotarlo ya cumplió su cometido y deja de existir. Al menos es lo que yo teorizo. Estoy de acuerdo en Akama, a mí lo que me hizo gracia es que lo quitaran de escena como si nada, en plan de, wow, se fue como un humito, desapareció como un ghastly y el espíritito de fuego se fue para siempre. De repente, sin pena y gloria, no dieron mucha explicación, simplemente se le ve, apartarse un poco y ya está. Y esa sería la explicación de que desaparezca, pero tampoco le han dado mucha atención. Y el comentario de Gabriel, por cierto, un saludo para todos los que habéis comentado y comentar en este vídeo para que os saluden en el siguiente y veamos vuestros comentarios. A mí me decepcionó bastante este episodio hablando del 1067, el de la derrota de Big Mom y todo eso. Debieron seguir con los animadores del 1066, los colores demasiado empalagosos, la falta de detalles que tenía en el manga que lo hacía emocionante, no había tensión ni dinamismo y la falta de epicidad en la caída de Big Mom fue uno para mí lo que le hizo tan pésima. A ver, es verdad que la caída de Big Mom pues fue un poco pues molaba lo de que estaba hablando con Roger y todo eso, pero se vio muy estática por así decirlo, vale que estaba en silencio por culpa de la habilidad de Eloy y todo eso, estaba como en silencio, pero se vio bastante caer a cámara lenta, caer estática y podía verse como una caída mucho más épica teniendo en cuenta que están derrotando a un Yonko. Es la primera Yonko en caer ante la nueva era, eso significa muchísimo en el mundo de One Piece, estoy de acuerdo, tenía que haber sido mucho más espectacular que un Yonko por fin fuera derrotado y creo que el anime tenía que haber puesto más esfuerzo en eso, es algo épico en el mundo de One Piece, es algo histórico y no le han dado la suficiente importancia, lo pienso también. Y no leo más porque el resto era spoiler, ¿vale? Así que ya sabéis Nakamas, dejad de comentar vuestra opinión pues al final de cada review las comentaremos. Espero que dejes un buen like si te ha gustado el vídeo y has llegado hasta aquí, espero que te suscribas al canal porque sé que estás viendo mi vídeo sin suscribirte, así que no te cuesta nada, baja y dale al botón de suscribirse, no vas a tardar nada y no te vas a arrepentir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.